Los corazos se durmieron y los mentidos crearon despiertos, y Jesucristo adoró los campos, las miedes y la isla de la tierra, a los desfavillados como premio a su vigilia. Por eso los corazos no recibieron el algodón sagrado, el tabaco y la pipa, las plumas de águila y las de huracan. ¡Gracias! Taya Sur, Takamuna, es Cristo, Axical, es San Miguel Arcángel, nunca convencido de la benevolencia del blanco ni de la justicia de su Dios y su Corte Celestial. San Miguel Arcángel, es un divertimento hecho por el colégrafo, que realizó la investigación de los corazos y fue sugerida por el ir y venir de las pobresitas, el invadido a salir de las mujeres a la iglesia para dejarlos sus ofrendas, y por la separada de la participación de las jóvenes en todo el festival. El clima se alcanza en Semana Santa, en el momento en que dentro de la fea se realicen ovejos de pasaje, danza en la que los jóvenes varones que representan animales hacen su apareamiento. La observación de la naturaleza permite a los jóvenes varones aprender de los modos que se debe usar el texto. El sábado en la noche en la Casa Grande, residentes de las autoridades, después de haber realizado todos los ritos, y con ellos venido su tranquilidad y conciencia, otra vez vuelven a bailar. Ahora los hombres de Tarima y los Potomintos. Comienzo de Ramos, velación, concesión, danza de las vírgenes, danza de las veas, profesor Vene Buenteño, coreógrafo y realizador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!